Muy buenas mis amigas y mis amigos, estoy donde Blanquita, la estoy visitando. Hay algo que me causó curiosidad. ¿Ustedes están leyendo? ¿Favor qué? No puede ser. Esto se van a reír ustedes. Cuando sepan dónde está este aviso. ¡Ay Dios mío! Por favor, no robarse las plantas. Aquí también está la otra Blanquita. Y la curiosidad mató al gato. Yo estaba allí, pero allá había damas. Esas son las confusiones de la vida. Bueno, mis amigas y mis amigos, yo me encuentro por acá en la capital del departamento, en Tunja. Y a esta hora hay que dar buena cuenta de lo que nos ofrecen acá. A mí siempre me gusta mostrar lo que el hombre consume, en este caso los alimentos. Y aquí no hay distingo de clase. Por lo que veo yo, aquí está un señor campesino, gracias. Bueno, es que él se me atravesó en la cama. Pero también podemos apreciar que hay gente distinguida. Bueno, pues qué bueno que venir acá a consumir el almuerzo. Porque hoy el andariego anda por acá. Todavía no han venido a traerme en... ¿Qué es lo que le traen a uno cuando está en un restaurante? Entonces, eso, 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 el papelito que uno ve ahí, de lo que nos ofrecen. Afuera está San Pedro sacudiendo los cueros. Por eso me vine para acá y me encerré. Pues así, está sacudiendo los cueros San Pedro. Y mira, ahí le muestro. No hay nada, no hay nada todavía para consumir. Más luego pediré. No sé qué sea el almuerzo de acá. Bueno, mis amigas y mis amigos, mire, yo aquí, aquí en Tunja, estoy en Tunja y estoy comiendo un almuerzo corrientazo. Uy, esto sí que está bueno. Me le echaron la marihuana. No, 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 eso no es marihuana. No seas grosero, aquí te ven. Le aplicaron el cilantro que le da sabor al alimento. Ya me trajeron el vaso de jugo. Esto me parece mucho a lo que consumo en sogamoso. Y también, mire, qué delicia. Se ve esto como para comerlo. Yo no es que los quiera antojar, pero si ustedes quieren venir conmigo, les invito. Y les pago lo que consuman. Ya saben, el viejito Andariego, bendito sea Dios. Lo que le hizo falta fue que la plata y la presencia me la dio Dios como castigo. Y toca coger la cuchara y para adentro, mijo. Hay que almorzar. Claro que aquí esto, yo no sé si les gusten los alimentos especiales. Miren, ahí están los platos especiales. Vea, esto, vea, aquí usted pide desayuno, ejecutivos, especiales. Qué más hay, a ver, qué más, por allí veo algo. Ay, sí, los postres, mire. Lo que le gusta a mi princesa. Bueno. Sí, amigas y amigos. La cocina. Y yo, hay que aprovechar el cuarto de hora. Está lloviendo, está haciendo truenos, relámpagos. Yo he tenido que llamar a Santa Bárbara bendita de la Peña colorada. Para que no nos vayan a mojar a la hora de lo que vengo a hacer. Imagínense ustedes, pobrecitos, los que van a desfilar en el Festival de la Cultura. A eso es que venimos y en eso estamos. Culturizándonos, amigas y amigos, disfruten del almuerzo como lo va a hacer el anciano.